Cuando más deprimido estás Te pueden maltratar Te pueden intensear No tienes nada que perder Estás soltera Te pueden hasta zapear Pero tus primos nunca te dejarán solo Estamos dejándolo todo para ayudarte De los productores de Nosotros los Nobles Y Cómo Cortar a tu Patán Como novio de pueblo Marzo 15, solo en cines ¡Gracias!